Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 15, el Señor nos ordena, no hurtará, hurtar es robar. Y el profeta Malaquía preguntó diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué lo hemos robado nosotros a Dios? En los diezmos y en las primicias. Si usted es una persona que omite los diezmos, que no paga los diezmos, que no paga sus primicias, usted está robando a Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo.